Para todas las chicas lindas En especial para mi corazón ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquita, esa chiquita! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquita, esa chiquita! ¡Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor! ¡Como yo te quiero a ti solita! ¡Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa! ¡Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor! ¡Como yo te quiero a ti solita! ¡Como yo te quiero a ti solita! ¡Como yo te quiero a ti solita! ¡Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquita, esa chiquita! Que bonitos ojos, que bonitos radios, que bonito cuerpo como si canta Que bonitos ojos, que bonitos radios, que bonito cuerpo como si canta Como yo te quiero a ti solita Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a quemar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar